Bárbara, ¿por qué no eres una señora normal, de veras? Eugenio Derbez estalla contra Bárbara Torres por la Casa de los Famosos. Usuarios en TikTok coinciden con el creador de la familia Peluche. En los últimos días, Bárbara Torres ha causado un tremendo alboroto debido a las constantes peleas que ha protagonizado en la Casa de los Famosos con Raquel Vigorre y Sergio Mayer. Ante esto, la opinión del público se ha dividido y aunque varios consideran que sería mejor que la comediante se salga del show, otros de sus amigos la han respaldado. Sin embargo, una de las reacciones más esperadas era la de Eugenio Derbez, quien trabajó durante muchos años con la también conocida excesa en el programa La Familia Peluche. Así que, a través de las redes sociales, se viralizó un video en el que el actor que dio vida a Ludovico Peluche comparte su opinión sobre su excompañera de trabajo. ¿Qué dijo Eugenio sobre Bárbara Torres? En el video se escucha Eugenio decir que estaba con su suegra y ambos empezaron a platicar sobre la Casa de los Famosos. El director de No se aceptan devoluciones confesó que no estaba muy familiarizado con lo que estaba pasando, pero después de que su pariente le diera contexto y le mencionara que Bárbara no hace más que llorar, alegando que la menopausia le afecta mucho, Derbez expresó. ¿Me están diciendo que está llore, llore todo el tiempo? Luego, su suegra le confirmó y también le instó a Eugenio a que apoyara a Bárbara. Ante esto, el artista respondió de manera contundente. Yo como público, si me siento a ver la Casa de los Famosos y quiero divertirme y veo una señora que está llore, llore todo esto, porque tiene menopausia también. Bárbara, ¿por qué no eres una señora normal, de vera? Ante este breve momento de tensión, Derbez dejó entrever que sus comentarios eran en buena onda y a su estilo característico pidió el apoyo del público para la comediante. Pero no importa, vamos a apoyar a Bárbara, que se quede en la Casa de los Famosos para que siga llorando por la menopausia. Que se quede Bárbara en su menopausia. Concluyó. Las reacciones en las redes sociales nos hicieron esperar y varios internautas se divirtieron con la opinión de Eugenio. Cuando Bárbara ve este video, le va a reclamar como al pobre de Sergio. Se puede leer en TikTok. ¿Qué ha pasado con Bárbara Torres en la Casa de los Famosos? El lunes pasado, cuando los participantes estaban sentados en la sala para iniciar la gala del líder de la semana, Sergio Mayera remetió contra Bárbara y le dijo que pensaba que ella estaba fingiendo ser una afectada como parte de su estrategia. Esto enfureció a la actriz de la familia Peluche, quien buscó confrontar al exintegrante de Garibaldi. Si vamos a andar diciendo mamadas que dijeron de afuera, vamos a agredir, c***o. No digas que tengo un personaje porque yo no tengo personajes. Estás pensando muy equivocado de mí. Comentó. En medio de la discusión, Bárbara aseguró que si realmente tuviera todos esos personajes por los que la acusan, seguramente ella estaría en Hollywood junto a Eugenio Derbez. En respuesta, Sergio Mayer señaló que él no se refería a nada externo, sino que así percibía a la comediante. Yo pienso lo que quiero. A mí nadie me dice qué pensar. No sé si son personajes o personalidades. Eres un genio y te reconozco como tal. Puntualizo Mayer. No creo que sea un genio. Ojalá tuviera personajes, porque sería la actriz del planeta. Contestó Bárbara. Así que parece que la casa de los famosos seguirá siendo un escenario lleno de tensiones y confrontaciones entre los participantes. Y la opinión de Eugenio Derbez ha dejado a muchos espectadores dividiendo sus opiniones. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo rompe silencio y niega los rumores de conducir la casa de los famosos pasadita de copas. En un video revelador, Montijo da su versión de los hechos y desmiente las acusaciones en su contra. ¿Una mentirita piadosa? Permanece atento para conocer todos los detalles en el siguiente video.